Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Paulo de La Esencia de Paulo y acompáñanos en este nuevo vídeo. Como ya has podido ver en el título del vídeo, vamos a usar el eucalipto en la glicerina base, vamos a intentar formular o entender cómo es este tema de la formulación e incluir ciertos ingredientes y bueno, vamos a empezar por el eucalipto. Hay mucha mucha confusión en cuanto a cómo formular un jabón. A veces la gente dice o pregunta cómo hacer un jabón de eucalipto o de lavanda o de muchos ingredientes. Bueno, quiero empezar con este tema de formulación en sí de jabonería y vamos a usar el eucalipto, ¿ok? Es uno de los ingredientes más comunes, sobre todo aquí en Latinoamérica. Se encuentran en muchos países de manera fácil, relativamente fácil. Así que vamos a usar, ¿ok? Vamos a aprender de alguna manera cómo introducir o qué tipo de aditivo introducir al jabón para decir que se llama un jabón de eucalipto en este caso. Vamos a usar eucalipto en polvo, oleato de eucalipto, aceite esencial, el eucalipto mismo como planta seca y bueno, vamos a ver cómo se comporta en distintos, en distintas bases. Así que bueno, quédate en el canal, aprendamos juntos y bueno, aquí te dejo la receta. Bueno, vamos a cortar las glicerinas. Voy a hacer tres jabones, ¿ok? Voy a usar tres tipos de bases de glicerina, ¿ok? Van a ser dos transparentes y una glicerina blanca. Y vamos a pesar 100 gramos de cada uno, ¿ok? Dos de glicerina transparente y una de blanca. Bueno, aquí tengo las tres glicerinas, ¿ok? Son 100 gramos cada una. Esta es transparente, transparente y blanca, ¿ok? Cada uno es 100 gramos. Vamos a hacer pues unas pruebas en cuanto a este jabón. Aquí tenemos el eucalipto en polvo. Aquí tengo el eucalipto seco, escrujado, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo algunas plantas, ¿ok? Que siempre tengo por ahí. Aquí tengo el oleato de eucalipto, ¿ok? Ya me queda poco. Y tengo el aceite esencial de eucalipto, ¿ok? Entonces vamos a hacer distintos tipos, tres tipos distintos de jabones con estos cuatro aditivos. Pues bien, aquí tengo las tres glicerinas. Las tres van a tener el oleato de eucalipto, ¿ok? Las cantidades se las estoy dejando en la descripción del video, ¿ok? Hay una flechita donde ustedes pueden obtener información adicional, ¿ok? Usualmente está abajito, hay una flechita donde siempre coloco información adicional del video en mención. Ya le puse el oleato de eucalipto a los tres, ¿ok? A uno de la transparente le voy a poner el eucalipto en polvo. Al otro transparente le voy a poner el eucalipto estrujado. Y al blanco también eucalipto en polvo. Voy a mover, integrando los aditivos, ¿ok? Vemos cómo se mezcla. Me encanta el del medio. La idea de hacer estos jabones es, pues, observar de alguna manera cómo se comporta un mismo aditivo en distintas bases, ¿no? ¿Cuál es el efecto del color? ¿Cuál es el efecto visual que puede haber? ¿Qué pasa en cada jabón? Siempre recomiendo yo trabajar en estas hierbas, pues, con hierbas secas, ¿no? Es lo ideal. Ahora, antes de enmoldar, voy a poner el aceite esencial. Aproximadamente 5 gotas por cada 100 gramos, es lo que yo usualmente recomiendo. Entonces, recuerden que los tres tienen oleato de eucalipto. Los tres tienen aceite esencial de eucalipto. Y solamente ha variado en el aditivo en polvo, que es el eucalipto en polvo, o el eucalipto estrujado, ¿no? Que es el de acá. Ya estamos próximos a enmoldar. Es importante manejar las temperaturas. A veces me dicen que se les pone, se les enfría rápidamente. Miren, están viendo que yo estoy moviendo, estoy aquí hablando y la glicerina sigue, pues, normal. Estoy esperando para enmoldar tranquilamente. A los tres los llamaríamos tranquilamente un jabón de eucalipto. Podríamos mezclar los dos tipos en algún tipo de diseño, ¿no? A doble capa. En este caso, por ser un video inicial, pues, voy a hacerlo individualmente. Bueno, la creatividad es bien grande. Oye en las redes y pueden encontrar distinto tipo de inspiración. Esa es la idea. Siempre y cuando trabajen con pequeñas hierbas o avena, también, ya lo he hablado en distintos videos, la idea es esperar un poco para el enmoldado. Esperar a que las plantas se distribuyan en toda la glicerina. No hay una temperatura exacta, es más que todo viendo el ojo del jabonero. Lo he dejado al final porque quiero que esté, de alguna manera, que se distribuya bien las hojas de eucalipto en toda la glicerina. Si estuviera muy caliente, las hojas empezarían o a flotar o a irse hacia el fondo. Y si estuviera muy frío, pues, esto sería toda una pasta, ¿no? Tiene que estar en un término medio para yo poder enmoldar. Creo que ahí ya está. Luego me dices cuál es tu favorito. Echamos alcohol. A mí me gusta más este de acá. Pero bueno, los tres tienen, digamos, las mismas propiedades, ¿verdad? Son solamente distinta presentación del eucalipto en el jabón de glicerina. Bueno, vamos a desmoldar ya estos jabones. Aquí tienes los tres tipos de glicerina, ¿ok? Estas dos son transparentes y esta glicerina es, pues, blanca. Esta de acá tiene polvo de eucalipto, esta también. Y esta solamente el eucalipto estrujado. La idea es ver cómo se comportan distintos, pues, aditivos en las distintas bases de glicerina, ¿no? Esa es la idea. Pues, bueno, vamos a desmoldar. Recuerda que los tres tienen también oleato de eucalipto en la materia grasa. En general, entre todos los aditivos de cada jabón no suelo sobrepasar, pues, el 3, 4, 5%, ¿ok? Ahí les dejo la receta completa por cada jabón en la descripción del video. Este es el eucalipto. Pueden ver que está de manera totalmente en todo el jabón. No está para un lado ni para el otro, sino que está totalmente en todo el jabón. Este es el que me gusta más. Aquí podemos ver el que es con el eucalipto en polvo. Se ve también muy bonito. Y el mismo polvo de eucalipto en glicerina blanca, ¿ok? Estas dos son casi iguales. Lo único que cambia es el tipo de glicerina, ¿ok? Podríamos también agregar en alguno de ellos un poco de eucalipto estrujado. Bueno, ya eso es el criterio de cada uno. Podemos mezclar, hacer un tipo de decoración en ambas cosas. Podemos mezclar las tres glicerinas, los tres tipos, en un solo jabón y ver un tipo de diseño distinto, ¿no? La idea es ver en este tema cómo se comporta un mismo aditivo en distintas bases de glicerina. Pues aquí con mis eucaliptos secos, pues agradecerte si tienes algún comentario. Si tienes alguna otra idea en cómo introducir el eucalipto dentro de un jabón, pues déjamela aquí en los comentarios. La idea es compartir conocimiento. Ya hemos aprendido cómo introducir ciertos aditivos como el eucalipto en polvo, el oleato de eucalipto, el aceite esencial y la planta misma de eucalipto. También hay distintas otras maneras de incluir el eucalipto, así que de seguro alguien dirá por ahí que hace distintas formas, pero lo que hay que entender es que de alguna manera se puede llamar un jabón de eucalipto usando algún par de estos tipos de aditivos, ¿no? Esa es la idea de aprender un poquito más. Bueno, espero que te haya gustado el video de esta semana, así que bueno, nos vemos en un próximo. No olvides darle like, comentar si es que te parece, que no te parece, que sugerencia tienes al canal. Y suscribirte si es que puedes. Y si ya lo has hecho, bueno, gracias. Chau.